¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Mazda RX-7 que su propietario encerró por miedo a manejarlo y bueno, como sabemos, esta unidad año 1994 estuvo las dos recientes décadas en el abandono ahora por fin recibe una nueva oportunidad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, normalmente cuando uno piensa en el chaco de granero se imagina viejos coches muscle cars o coches importados de los años 1950, 60 y 70, pero nunca coches deportivos japoneses de los años 1990 pero a medida que los tiempos cambian, este tipo de descubrimientos también lo hacen y el mejor ejemplo se tiene con este Mazda modelo RX-7 año 1994 que estuvo intacto en un garage por 23 años y ahora finalmente recibe el cariño que se merece este video cortesía de un youtuber, un colega youtuber mío llamado WD Detailing documenta el viaje de este modelo RX-7 de generación FD que desde que se saca de su lugar de descanso hasta las instalaciones del taller de restauración según la descripción, esta unidad fue comprada nueva por su actual dueño en el año 1995 y luego de conducirlo por poco más de 14.000 kilómetros un buen día superó la barrera, los 200.000 se asustó y decidió guardarlo para siempre así que estuvo abandonado desde aquel entonces y bueno como los buenos videos de detailing, no se deja piedra sin remover en la restauración cosmética de este modelo luego de un lavado de cara en la sección exterior minuciosamente tallado el canal saca una gran parte de la sección interior para limpiar cada rincón y grieta aparte de todo el polvo y descubren varios nidos y cadáveres de ratas algo que era de esperarse pero que sigue siendo fácil, complicado de asimilar y bueno al final del documento parece que este modelo ya salió del concesionario los únicos defectos que quedan son los discos de freno oxidados que deberían limpiarse si bien este coche podría parecer limpio, aún una restauración mecánica completa para volver a la ruta y bueno, se espera que llegue al taller pronto, al taller adecuado más pronto que tarde y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!